Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estoy muy contento con todo lo que logré este fin de semana. Che, para contar un poco cómo fue. ¿Fue en equipo? O sea, fueron con toda la banda porque yo veo la foto. Acá en Instagram veo que hay trofeos por todos lados y justo que hablamos un poquito de eso. Claro, son una banda, se fueron en banda, ¿no? Sí, la verdad que es un grupo hermoso, más o menos de toda la misma edad, entonces como que nos llevamos muy bien todos y pudimos disfrutar un montón el torneo. Che, para, ¿es un torneo Sub-21? Porque veo que su delegación era Sub-21. En un torneo de natación a nivel nacional que es por equipo, por todos los equipos de distintos clubes de Argentina que fueron a Buenos Aires, ¿no? Claro, el torneo se dividía en dos categorías, en absoluto y en junior. Ahí va. Absoluto cuenta todas las edades y en junior es de 19 años hasta 21. Y o sea, ¿y ustedes compitieron por el Sub-21 o por el absoluto? ¿Por los dos? Por eso salimos segundos en absoluto con equipo. Ah, pará, pará, pará. Salieron segundos todas las edades. Todas las edades. Claro, el equipo Sub-21 es el que fue. O sea, fueron los menores 21 de acá de Club Unión, pero los menores 21 se trajeron el segundo puesto en absoluto. Lo que es una mayor relevancia aún, ¿no? En total de Sub-21 en junior somos cinco nadadores. Que es Julia Christen, bueno, yo, Benjamín Gione, Tomás y Paolo y Valentín de Frutos. Bien, espectacular. Y todos los otros, bueno, sumaban punto para absoluto. Que por lo que estoy viendo, todos consiguieron medallas. Sí, la verdad que sí. ¿Los que nombraste, todos consiguieron medallas? Sí, sí, todos. Sí, pará, contanos. ¿Cuántas medallas te trajiste este fin de semana? Bueno, yo en la personal traje 11 medallas, 8 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Sí, tremendo. Pará, quiero también mencionar algo, ¿no? Puede salir un segundo en la categoría absoluta, es decir, todas las edades. Por encima de Sociedad Alemana de Gimnasia, por encima de River, Don Suníos, de Belé Sarf y Lechesortu. Yo menciono estos clubes para que también nos demos cuenta de dónde está posicionado un club de Santa Fe, como es el Club Unión de Santa Fe, en comparación a otros clubes súper grandes de la República Argentina. Porque muchas veces, ahora se ven los Juegos Olímpicos. Gonza Bonadeo dice, va a competir tal nadador que pertenece al club tanto. Y es muy probable que ese nadador pertenezca a uno de estos clubes que dijo recién hago, ¿o no, Dante? Sí, la verdad que muy bien. La última vez que habíamos salido segundo fue en el 2022. Últimamente estábamos saliendo tercero o a veces no llegábamos ni subir al podio. Y bueno, con el grupo hermoso que se armó este año, nos pusimos como objetivo, como club, buscar el segundo puesto porque teníamos las posibilidades. Somos todos chicos muy talentosos, entonces, nada. No ganarle a Sociedad Alemana porque tiene muchos nadadores y nos sacan muchos puntos, pero sí podíamos ganarle a River, que son equipos muy fuertes. Yo quiero que Dante quede bien con el profe, o los profes. ¿Quién quiere el profe? Porque para conformar un buen equipo tiene que haber una buena cabeza, ¿o no? Sí, sí, obvio. Bueno, Adrián Turi y Diego Garbarino son los que confían en nosotros y nosotros confiamos en ellos porque siempre tiene que haber una buena química del entrenador y el entrenador. Y bueno, son gracias a ellos lo que obtuvimos. Sí, yo cuando entró dije, jugador de basque. Sí, súper alto, súper alto. Me saludó, me saca, dos manos me saca. Como mínimo. Sí, total. Es el que la invoca así, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Dante, vos en lo personal, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo encontraste la natación? Bueno, yo arranqué a los ocho años de edad por problemas médicos. Y bueno, uno de los médicos allá de Córdoba me recomendó empezar natación y yo empecé, me acuerdo, a fin de año en una escuelita. Y bueno, a lo natural me salía a nadar el estilo pecho. Entonces como que la profe era también entrenadora del Club Tiro Federal de la escuelita. Entonces me dijo, ¿por qué no arrancá este verano en el equipo de natación de tiro, que tiene un buen equipo, qué sé yo? Y bueno, y yo arranqué natación ahí y no paré nunca. Sí, hay que agradecerles el problema de salud, entonces, que tuviste, amigo. Lo decíamos en el arranque del programa, hablábamos un poco de la natación y demás, y que para un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, de la salud y demás, se recomienda natación. O sea, la mayoría de la gente arranca un poco por ahí. Yo de chiquito me desmayaba, sí, o sea, no sé, estábamos saludando la bandera en el colegio y me desmayaba. Al estar parado un rato, quizás. Al estar parado un rato y me desmayaba muy frecuentemente y entonces el médico me recomendó empezar natación y de ahí desapareció el desmayo también. O sea, no apareció más nada, no tuviste ningún evento más de eso. O sea, no solamente te cambió la vida que no te desmayaste nunca más, sino que te cambió la vida en lo profesional. Sí, sí, totalmente. Hablábamos algo fuera de micrófono recién. ¿De dónde sos, Dante? Contale a la gente. Yo soy de Morteros, provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba. Tenés 20 años. Sí, así es. ¿Cuánto hace que estás en Santa Fe? Bueno, yo terminé el secundario en el 2021 y tomé la decisión para empezar a entrenar en un equipo fuerte porque yo allá entrenaba solo con mi ex entrenador. ¿En tiro? Claro, en tiro. Y bueno, necesitaba un equipo fuerte y vi que Unión tenía un gran potencial masculino en la relación. Entonces, nada, me vine para acá. ¿Y la distancia era más corta también? Claro, también. Sí, obvio. Sí, sí, tal. ¿A cuánto estamos, Morteros, Juanchi? ¿Dos horas, dos horitas y media? Sí, dos horas. Dos horas más o menos. ¿Dos horitas? Sí. Aparte la 19 rápida, más tranquilo. Autovía. Voy a apostar un poco todo a esto, digamos. Decir, esto es lo que quiero y voy por acá. Claro, sí es. Aposté, bueno, a seguir el deporte y me vine a vivir en enero del 2022 acá. Ah, o sea que ya es un par de, desde los 18 años aproximadamente, que estaba acá en la ciudad de Santa Fe. No es que te viniste a estudiar, viniste exclusivamente a cumplir tus sueños de ser un nadador profesional. Así es. Chicos, ¿se dan cuenta que nació en el 2004? Sí. Es un montón esto. Yo ya directamente hice ejercicio y lo hago. Y aparte es un comentario de viejo. Sí. Bueno, ¿qué querés que haga? No puedo evitarlo. Se trajo ocho medallas de oro y nació en el 2004. ¿Qué querés que haga? No puedo evitarlo. Yo casi que tengo la edad de él igual. Estoy muy cerquita. Sí. Muy cerca de qué. La cantidad de medallas. Está más cerca de la medalla que de los años. Está más cerca de mí que de él. Sí, Dante. ¿Cómo es un entrenamiento hoy de un tipo que gana 11 medallas por fin de semana? Bueno, nosotros entrenamos 10 turnos semanales, doble turno todos los días de la semana, excepto los miércoles que entrenamos solamente por la mañana. Sí, para ponémelo a cómo es un día tuyo. Hoy te levantaste. Del doble turno. Sí. Del doble turno. Porque hoy el doble turno lo cuenta con la radio. Esto es trabajo también, chicos, ¿eh? El doble turno, ¿cómo arrancás? Con alimentación. Quiero el minuto a minuto. No solamente cuando te tiré la pileta. Bueno, un lunes me levanto a las 5 de la mañana, voy al club a las 5 y media, nos tiramos al agua hasta las 8 menos cuarto más o menos. Después de entrenar en el agua me voy para el gimnasio y bueno, y llego a mi casa más o menos a las 9 y media, 10. Por una lija, bro. Sí. Un hambre Barbie. Sí, sí, sí. El tema alimenticio ahí también. No, pero se alimentan mucho, se alimentan, cómeme. Yo me estoy manejando con Mech y Dulgón, bueno. ¿Nutricionista? Nutricionista. No tengo una dieta estricta, pero sí trato de cuidarme durante la semana y bueno. Pero para, ¿tienen que comer mucho? Sí, obvio. Yo, más que nada, yo como un montón. Pero si estás 4 horas en la pileta. Y aparte la altura que tiene, la masa corporal que tiene. Total, necesitan la dieta. Pero después lo que gastás, consumir, están nadando, es una banda también. Un montón. Y ahí llegaste a las 9 y pico, ahí ya desayunaste todo. Claro, desayuno algo y bueno, ya tipo 11 y media, 12 de uno cuarto almuerzo y a las 3 volvemos a la pileta. Hasta las 5 y media, casi 6. O sea, claro, que la cabeza está siempre en qué momento vas a volver a la pileta. ¿Qué se hace en la pileta? Obviamente uno dice, sí, nadar, porta. Que tan salasme es obviamente que eso. Tomamos sol nosotros en el verano. Pero ¿cómo se entrena? ¿Cuál es lo de ejercicio? ¿No están haciendo siempre lo mismo, obviamente? No, obvio. Bueno, yo me especializo en pecho, en el estilo pecho. Entonces los lunes, los jueves a la tarde y los miércoles a la mañana y los sábados son como los entrenamientos más específicos de la prueba de cada uno. Entonces, nada, esos son como los entrenamientos más fuertes. Y después los otros son para sumar metro y agarrarse en el agua. O sea, hay mucho de sacrificio en esto, ¿no? Es como esto de levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Es como que me imagino que ya al hacerlo todos los días y una vez que se convierte en rutina, ya te sale de manera natural. Pero debes seguir habiendo alguna vez cuando decís, oh, y hay algo que te empuja. No, sí, obvio. Yo, bueno, me voy poniendo objetivos a corto plazo. Entonces eso es lo que más me motiva a seguir. Y nada, sí, mucha disciplina, mucho esfuerzo. ¿Cambia mucho eso de ponerte un objetivo a corto plazo a decir, bueno, yo quiero que al final de mi carrera haya pasado todo esto? O sea, el corto plazo te exige día a día mejorar rápidamente. Claro, sí, así es. Pero los objetivos a largo plazo también están, me imagino. Obvio, 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 obvio. Están los sueños, bueno, mi sueño era ir a un juego olímpico, entonces como que ese es el objetivo por cumplir. Total. No, pero el objetivo a corto plazo lo que te hace es esto de levantarte todos los días porque tenés uno que está más cerca. Obviamente tenés uno lejos que el juego olímpico, pero tenés permanentemente cositas que ir cumpliendo, que ir saldando. Es que por ahí vos lo tomás como súper normal, pero acá una gente decía, dijo 5 de la mañana y ya me bajé del plan. Y un poco lo pensábamos, es decir, 5 de la mañana levantarse para ir a entrenar, es un montón. Yo cuando iba en la secundaria, me levantaba temprano, iba a entrenar y después iba al colegio y muchos de los chicos también que sacan unión hace eso. Y es muy difícil. Y yo analizaba cuando decía que la pileta daba hambre, a mí también, en el verano cuando estábamos tomando sol o algo por el estilo. A vos tenés sed, me parece. Y nos clavamos una costilla, pero el pibe no puede clavarse una costilla en el primer entrenamiento. En el momento se decía que Michael Phelps se clavaba como no sé cuánto plato de pasta. El tiempo tenía era un animal, el tiburón de Baltimore. Sí, Dante, ¿y con la familia allá en Morteros y demás? La verdad que ellos siempre me apoyaron desde el día uno, entonces tengo una relación muy linda y muy bien. Contentísimos ahora, me imagino. ¿Dónde vivís acá? ¿Cómo es todo eso? Eso me da curiosidad. De repente un pibe que los 18 años se viene a nadar a Unión, a Santa Fe. A otra ciudad. A otra ciudad. Otra provincia, todo. Nada, vivo solo en un departamento, acá en media cuadra. Te quedabas cerca. Por eso fue el único que vino, ¿no? Claro. Con razón, Tommy, me hiciste esto. Vivo a 10 cuadras del club, en pleno centro, entonces nada, está bueno. Está bueno. ¿A qué hora te costás? Y me acuesto siempre tipo 10 y trato de dormir a las 11 más. Agustín, vos nunca podrías eso. 10 de la noche. ¿10 de la noche se acuesta? Sí. Vos nunca podrías. Llego a casa. Tu noche está arrancando ahí. Sí, no, bueno, pero yo no soy el ejemplo, Juanchi, no soy el ejemplo. No, sos el ejemplo a seguir. Pero pará, ¿y eso no es un sacrificio? Porque a tu edad, nosotros lo pensábamos. ¿Eso es qué? ¿20 años? ¿20 años? No dormía. ¿No hay tentaciones de un amigo que te dice, che? Vamos a ver unas luces de colores. Bueno, más que nada los viernes, viste, que todo... Todos hacen algo. Sí, pero terminás el día tan cansado que... Es verdad. ¿Los sábados se entrena igual? A las 7 de la mañana. Es un montón, dos. Es un montón. Pará, ganás mucho, ¿eh? Pará, repetime esto. ¿Cuántos días a la semana son doble turno? Lunes, martes, jueves y viernes. Bien. Casi todos. El único el miércoles. Mejor decir los días que no son doble turno. O sea, solamente hoy. El miércoles y los sábados. Y los domingos se descansa. Sí, los domingos. Ok, los domingos se descansa y sí. O se compite. O se compite, qué peor. ¿Qué se hace un domingo libre? Dormís hasta las 9. Dormí hasta las 12 del mediodía, comés asado, salí, te juntás con tus amigos. Sí, y acá eso también me interesa, el tema de la vida social. Mucho con gente de club, ¿no? Sí, me hice muchos amigos acá en el Club Unión. Y bueno, también tengo muchos amigos allá en Mortero. Entonces, como que a veces me voy un fin de semana. Ah, te volvés el fin. Después de entrenar el sábado te vas para allá y volvés. Muy pocas veces voy, pero si no, nada. Tengo muchos amigos y acá trato de juntarme lo más posible también. Para distraerme un poco también. Sí, sí, totalmente, porque si no metió completamente la cabeza en la pileta, me imagino que... Bueno, ¿qué hobby tenés por afuera? Cuando te querés desconectar, decís, bueno, basta, quiero dejar de pensar un poquito en los objetivos a corto plazo, en mi objetivo a largo plazo, quiero desconectar por un poco. Y me pongo a jugar a la combo con mis amigos, por ejemplo. Bien, yo gran defensor del gaming. Banco a muerto. ¿Con cuál estamos? A full. Y estoy jugando mucho Fortnite. Fortnite, bien. O si no, FIFA o cosas así. Espectacular. Bien, eso es que habla tierra. Aparte, lo bueno tiene que te podés comunicar con tus amigos también jugando y te quedas de risa. Si no, no juego, pero me conecto al Discord, que están todos conectados ahí, entonces hablamos. Participa. Me encanta. Participa. Vos pensá que todo eso nosotros lo hacíamos yendo a un ciber, que estaban todos juntos y hablábamos de ahí. Es más destuto que el mío. Puede ser. Por favor. No, pero en la pandemia lo volvimos a hacer. Y obvio. Hablábamos un poquito antes también, Dante, cuando hablábamos del tema de la competición, de los jóvenes, muchos adolescentes que son profesionales, y hablábamos también de las redes sociales y el tema de la profesionalización de un deporte. Mucho hate muchas veces, mucha expectativa que se pone sobre gente que a veces, o sea, mucha de la gente que te puede llegar a comentar ni te conoce a vos como persona. Claro, obvio. Sabe que competís, sabe que entrenás y que tal vez vas a jugar por representar a tu país. ¿Te pasa algo con eso o todavía está tranquila la situación en redes sociales? No, no. El tema de redes sociales lo manejo muy bien y por ahora no recibí ningún hate ni nada de eso. Claro, no. Lo hablábamos nosotros hoy por, bueno, el caso de Elfi Piñatelo, que de repente es tan joven tener que, una lástima, ¿no? Con tanto talento. Bueno, uno dice una lástima, pero quizá ella está chocha de la vida. Sí, cambió su vida totalmente. Cambió el rumbo, hace fotografía y demás. Productora. Pero bueno, pero mucho tuvo que ver en su retiro todo lo que fueron las redes sociales en su momento. La presión que había sobre ella. Tildarla de fracasada por haber ido a un Juego Olímpico y terminado octava, que ya era un Juego Olímpico, es un mérito. Sí, es un montón. Es una banda. El deportista es el gran sueño. Sí, ¿qué se viene? Me hablabas de objetivos a corto y largo plazo. Quiero conocer los objetivos a corto plazo que tenés ahora. Bueno, el objetivo, el tal clasificatorio que todavía no se sabe bien la fecha para los americanos de mayores, que es en Colombia, Cali, a fin de año, en noviembre, y bueno, seguramente sea a fin de agosto o los primeros días de septiembre. Bien, ¿y ahí vas a ir? Sí, ahí voy a ir. ¿Dónde es eso? En Buenos Aires, ahí en Parque Roca, donde se hizo el torneo. Me enteré que hay otro viaje también. ¿Hay otro viaje? ¿Puede ser? ¿Un viaje al hemisferio norte? No, de mi parte no. Ah, no. Mariana Santillán, me parece. Ah, uno de los chicos. Vos también te vas, me dicen. Sí, pero no, no, pero, no se puede. ¿Se está enterando al aire? Se está enterando. En agosto, bueno, como objetivo personal. Ah, vos te vas. Ah, bueno, pero tirás. No como club. Claro, no como club. ¿Estás como objetivo? ¿Como objetivo personal qué? Nada, me doy de intercambio a través de una beca deportiva a los Estados Unidos en agosto. Y no la querías tirar. ¿Cómo me lo vas a decir? Se la iba a guardar. Está bien. Hoy hablábamos de los podios. El podio de los humildes, ahora, Dante. Claro. Sí, pará. ¿Te vas a dónde? ¿A qué parte? Todavía no sé, no tengo, estoy esperando ofertas. Tengo tiempo hasta julio y, bueno, voy a elegir por la mejor, básicamente. Hasta hace poco estuvo Santi Gracia ahí en Estados Unidos. Sí, él estaba en una universidad. ¿En una universidad? Tuvo mucho tiempo en el... O sea, aprovechaba estudiar y al mismo tiempo nadaba. Y esos estudios no te preguntamos. ¿Cómo andamos con el estudio? Eh, estoy estudiando inglés, me estoy preparando, obviamente. Eh, arranqué este año, eh, porque la decisión la tomé a fin de año del año pasado. ¿En qué consiste viene el viaje, en definitiva? Eh, desafío personal, básicamente. Vivir la experiencia y aprovechar la oportunidad, entonces, eh, nada, eso. Hermoso. Lindo, qué lindo. Che, Dante querido, eh, realmente, muchísimas gracias por haber venido y felicitaciones, loco. Se le nota que está súper decidido, que tiene los objetivos súper claros, que tiene entrecejas. El profe súper orgulloso también. Sí, te veo, sí, totalmente. Te veo con el conjuntito de Argentina, comité olímpico argentino, o sea, camiseta puesta a todos lados, ¿no? Sí, obvio, siempre Argentina en lo más alto. Y con la gana de representar al país donde sea, me imagino. Sí, es lo más lindo. Es algo inexplicable cuando sentís eso. Yo, por ejemplo, en el 2022, que salí, vi campeón sudamericano acá en Rosario, escuchar, o sea, que te están entregando la medalla de oro y escuchar el himno nacional es una locura. Tremendo. Qué hermoso. Dante querido, representando Unión, y quiero mencionar, vos, vamos a mencionar a tu compañero también. Sí, obvio. Yo por acá tenía abierto, así no nos liamos de... Lo tengo, lo tengo a vos. Lo tenés por ahí, sí, vamos a mencionarlo. Bueno, Dante Nicolás, que es él, está Julia Christen, Benjamín Gione, Tomás Di Paolo, Mario, Malena Santillán, Sofía Garcés, Valentín de Frutos, Tomás Amut, Guillermo Galici, y después en relevo, Jovellano, Gione, Hottmeyer, ¿puede ser? Hottmeyer. Hottmeyer, Santillán, Nicolás, Christen Di Paolo de Frutos y Garcés. Repiten algunos nombres, pero bueno. Son los que ganaron medalla. Está curada. Durante este fin de semana, ¿fue? Sí. Durante este fin de semana. Tremenda la instalación, ¿eh? Sí. Estos se hicieron para los Juegos de la Juventud, ¿no? Sí, para los Juegos de la Juventud. Qué lindas instalaciones, tremenda. Es el club, si no me equivoco, el Parque Olímpico. Claro, sí, es el Parque Olímpico que había, ahí en los Juegos Olímpicos se hicieron varios deportes en el mismo... En el mismo lugar. En el mismo predio, básicamente, entonces ahí está la pileta. Qué lindo. Dante, querido, te deseamos todos los éxitos, buen viaje, si no te vemos en Estados Unidos, que puedas cumplir todos los objetivos a corto plazo y ojalá que ese objetivo a largo plazo con la selección argentina representando a la Luis Celeste, se te puede dar. Abrazo y todos los éxitos, loco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Y felicitaciones al Club Unión, ¿eh? Felicitaciones al Club Unión que apoya, que, bueno, está también, tienen el radar deportistas de distintos lugares de la Argentina, en este caso, Dante, de la provincia de Córdoba. Siendo la plaza muy fuerte en la población también. Total, y dejar en el podio, dejar en el puesto número 2, en la categoría absoluta, es decir, todas las edades en una competencia tan importante, terminar por encima de clubes como River, como Vélez, Echesortu, clubes grandes, Echesortu de Rosario, ¿no? ¿Tenho entendido? Echesortu de Rosario, clubes grandes de la República Argentina, algo que enaltece a la ciudad de Santa Fe. Yo quiero agradecer a Tom Ibaglio también. Tom Ibaglio, viene a Tom Ibaglio, se tomó. Gente de prensa, jefe de prensa. No, jefe no. No, no es el profe. ¿A quién hay que limpiar para jefe? ¿Cuándo vamos a llegar a la jefatura? ¿Hay que limpiar? No, no sé. Nico Rucci, sí. No sé si quiere. Ale Quino 2, Juan y Chocchi, todo eso. ¿Limpiamos a todos? Me parece que no sé que hay que limpiar a todos. Sí, hay que limpiar a todos. No sé qué, ¿por qué? Se tomó medio de termo de mate con la negrita, mientras tanto, ¿eh? De mate y mate. Con Lucha Cataña. Nos vemos. Cinco minutos pasaron de las cuatro de la tarde. Es momento de informarnos en la voz de Jesse Lunguni. Ya venimos. En todo lugar, en todo momento, aire está con vos.